Bueno, muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes, señoras y señores, un gusto en estar compartiendo en este lunes de carnaval. Un saludo especial para la familia Mosquera de Subín, muchas gracias también por facilitarnos su casita para estar aquí con ustedes, compartiendo la alegría de los carnavales. También para toda la gallana, para todos los amigos, la familia San Andréña, que está aquí con nosotros. Bueno, estamos listos, menos palabra o música, al ritmo de sus amigos que están aquí con ustedes. Lunes de carnaval, Ecuador, San Andrés, suena y dice, así. Eso, eso es carnaval, dice ya. ¡Venga, no más! ¡Una vueltita más! ¡Bailando más! ¡Loce, loce, loce, loce! ¡Qué bonito, te loce, loce, loce! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, te loce, 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 loce! ¡Que que venga la alegría! ¡Venga la alegría, Ecuador! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Losalnya! Así, 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 sí, 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 sí. Vamos a la esquina del movimiento Vamos a bailar Vamos a acostar Con sentimiento Acatorreando Sentimiento acatorreando Eso Venga nomás Ahí bailamos Con mi caras Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí Estos son los caravales tradicionales ¡Muevemos a la hilo! ¡Tome la vaca! ¡Tome la vaca! ¡Tome la vaca! ¡Así, así, 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 así! Y ahora sí seguimos Seguimos bailando Seguimos gozando Gracias a la familia Busqueda de Wins y Tele Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el carnaval En el carnaval La fiesta de todos Hoy tradicional ¡Qué alegre me siento! En el carnaval La fiesta de todos Hoy tradicional ¡Qué alegre me siento ¡Qué alegre me siento! ¡Qué alegre me siento! En el carnaval La fiesta de todos Muy tradicional Muy tradicional ¡Qué alegre me siento! En el carnaval La fiesta de todos Muy tradicional ¡Qué alegre me siento! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.